Bueno, buena introducción para poder hablar entonces ahora en este programa con Hidalmi Martínez Perra, la directora de la Unión de Empresas de Comercio y Gastronomía de La Habana. Hidalmi, ¿cómo ha sido este proceso de implementación de la apertura de las unidades con todos los requerimientos? ¿Cómo están trabajando con los colectivos para que se cumplan las medidas que hacen falta para no llegar a un nuevo rebrote en la capital? Bueno, buenas tardes Randy y el resto de los televidentes y oyentes de la Mesa Redonda. Decirle que contamos con medidas de carácter general, tanto para la gastronomía como para alojamientos, recreación y venta de alimentos, que consiste en que tantos clientes, usuarios como trabajadores tienen establecido para entrar en nuestros establecimientos el uso obligatorio del naso buco. La desinfección de las manos con solución clorada o sustancias detersivas, así como los pasos podálicos para poder entrar en nuestros establecimientos. Se hace una pesquisa activa a todos los trabajadores antes de comenzar su jornada laboral, de forma tal para poder identificar que no tengan ningún síntoma catarral o alguna otra afección que pueda afectar al resto del colectivo, así como de manera visual a todos los clientes que acceden a nuestras instalaciones. Está establecido también implementar los planes de limpieza y desinfección de todas nuestras unidades diariamente, tanto antes de abrir como de cerrar. ¿De qué estamos hablando? La limpieza de todas las mesas, los utensilios, los insumos y así como cuando en los restaurantes y cafeterías, cada vez que se culmine una rotación, limpiar todas las mesas y sillas que fueron usadas por los clientes. ¿Veis reportaje en los restaurantes de la capital donde se aplicaba ese método? Es de manera obligatoria de incumplirse. Estamos incumpliendo con el decreto de La Habana y son multados además de las medidas administrativas que son de carácter grave cuando se violan una de estas indicaciones. Decir que en el caso ya de la gastronomía específicamente se mantiene el servicio de comida para llevar en las 153 unidades que prestan servicio al sistema de atención a la familia, recargando a aquellas personas que son más vulnerables y que no pueden tener acceso, no tienen familia que les lleve el alimento. Se incrementa también en la comida para llevar de línea económica, de que hablamos de los potajes, los arroces, las croquetas, las elaboraciones de huevos, las de línea económica que muy bien aceptadas fueron por la población que hicimos, divulgamos de manera diaria en aquellos lugares donde tuvimos aislamiento social en aquellas localidades con muy buena aceptación de la población. Se mantiene servicio allí y además para llevar. Además de para llevar. Mantener donde sea posible la entrega a domicilio, donde en aquellos restaurantes y cafeterías con comida, que la instalación existente, la capacidad instalada de poder de cocción, de la posibilidad de dar servicio en el establecimiento, además de llevar para las casas, también se mantiene, utilizando para ellos visitarse y medios propios de aquiles que se utilizan por cada una de nuestras empresas. Bueno, en todas las instalaciones nuestras gastronómicas se apertura el servicio en su interior al 50% de la capacidad. En los restaurantes manteniendo una separación de metro y medio y solamente sentándose dos clientes o usuarios por cada una de las mesas. Asimismo en las heladerías como en los parques diversiones, recientemente hicimos un reportaje del parque Mónaco, el parque Jalisco Park, los jardines de la Tropical, el resto de los parques infantiles, todos al 50% de la capacidad. Las piscinas, como ya hemos estado dibujando, al 30%, aperturan también todas las unidades nuestras cooperativas, arrendamientos, hablamos fundamentalmente porque tanto conoce nuestra población las unidades del barrio Chino. Son unidades arrendadas de nuestro sistema que también reanudan su servicio de gastronomía. ¿Con los centros nocturnos, Iván? Los centros nocturnos se mantienen cerrados. No abre ningún centro nocturno. Solo van a estar abiertas las cafeterías de estos centros para ofertar alimentos ligeros o listos ventas para llevar en todos los casos. Tampoco se establecen las fiestas públicas. Por lo tanto, ni se alquilan nuestros locales, ni áreas nuestras, ni para bodas, ni quince, ni cumpleaños porque no estamos todavía en esta etapa abriendo este tipo de actividad. Los bares. Aquellos restaurantes que cuenten con bar solamente van a prestar servicios de Servi. ¿De qué estamos hablando? Servicio a la mesa, cortelerías, tragos, solamente cuando haya consumo de alimentos. Sin consumo de alimentos los bares no van a funcionar. La empresa de alojamiento, como ya conoce nuestra población, todavía no va a comenzar su servicio teniendo en cuenta que está todavía con un grupo de instalaciones prestando servicio para aquellas personas que son contactos y están en estos lugares aislados. Ahora, en el caso de las ventas de mercancías, se restablece el horario de servicio de bodega, carnicería, may, mercados de artículos industriales artesanales, así como mercados de alimentos, como mismo expresaron nuestros compañeros en la televisión. Aseguramos la canasta familiar normal, 100% de los productos, incluyendo los que se distribuyen por ciclo. Se mantiene la comercialización del hipoclorito de sodio en las 152 unidades que tiene establecida La Habana, así como sus puntos de venta. Se mantiene la venta de manera controlada del aseo. En La Habana se sigue distribuyendo el aseo por composición de núcleos, la crema dental bimensual y el detergente de manera trimestral. Y los productos que por su nivel de oferta no alcanzan equitativamente para toda la población, se mantiene solamente para niños y personas mayores de 65 años. Seguimos potenciando la venta de mercancías a domicilio para aquellas personas vulnerables. Se mantiene también las producciones de alimentos en nuestras unidades, de manera controlada, regulada, de forma tal que equitativamente alcance toda la población. Se abren, como ya dije, también las áreas de concentración de trabajadores por cuenta propia, manteniendo una distancia de 2 metros y reorganizando la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que va a trabajar el 50% de los trabajadores por cuenta propia que están en esas áreas en días alternos. Si hay 50 trabajadores por cuenta propia, van a trabajar 25 un día y 25 días el otro día. Y se mantiene, como ya hemos establecido y se ha dicho constantemente, la venta en todas nuestras placitas, agromercados estatales, MAUD, así como los puntos de venta de la agricultura.